en este vídeo te voy a mostrar a cómo recibir 500 dólares gratis por simplemente registrarte el mejor todo es que este método funcione en todos los países así que veamos rápidamente con este método y esta es la aplicación la aplicación de chanel y recuerda que el enlace te lo estoy dejando en la descripción de este vídeo una vez que tú le des clic en el enlace que te dejo en la descripción va a sacar acá le vas a dar clic aquí en sign up ahí le das un clic y bien te vas a registrar recuerda que el registro es muy sencillo como cualquier otro registro una vez que esté registrado va a estar dentro de tu cuenta así que vamos aquí dentro de mi cuenta como puedes observar ahora mismo se aquí en la sección como en la sección casa ejercicios y cómo van a ser para ganar dinero quien está en la aplicación bien en esta aplicación hay dos métodos en este otro de aplicar los dos métodos para que puedas ganar dinero en esta aplicación incluso como retirar tus ganancias ahora bien en la parte inferior derecha donde dice me ha ido semi cursor ahí le das un clic y bien va a sacar acá y quito va a ser tu saldo que vas a tener 500 dólares y recuerda que por solo haberte registrado ya tienes 500 dólares aquí en la aplicación ahora bien como puedes ver yo tengo 510 dólares probando le inyecto de un poco más de dólares aquí en la aplicación y te pregunta jesús y yo cómo puedo hacer para inyectar más dinero aquí en la aplicación si quiero optimizar ganancias bien voy a explicar para esto simplemente las artes y siempre cargamos a replique en la carga un eje total explica quien recarga te va a pasar aquí la billetera a la dirección de la billetera de la aplicación ahora bien simplemente copia en la billetera donde es que tu copia es la billetera va a ser a tu cuenta de vainas o el hecho entonces o bueno la cual es que usas en este caso yo estoy usando vainas le das clic aquí en spot y vas a estar en esa sección que ya conoces ahora bien simplemente en el lupado se bajar usd buscas usd y aquí en los puntitos le vas a dar clic a la excepción que ese bueno aquí tienes para excepciones las aplicar las opciones aquí encuentro que es retirar ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des un clic en venta bueno simplemente va a esperar un momento que me cargue aquí en red seleccionas la red que es trs 20 seleccionas la red 3 a 20 y aquí en lo que es bien era simplemente vas a pegar la dirección de la víctima de la aplicación y 7 j 4 3 j 4 y que vamos a confirmar que la de j 4 y y vamos a confirmar que es de j 4 y y en la dirección correcta aquí en el gorro seleccionas trs 20 ya vas a colocar en el monto en este caso yo voy a colocar 11 y la aplicación va a llegar 10 u 7 simplemente le doy clic en retirar y simplemente vas a dar clic aquí en continuar que se ha hecho que estás haciendo la transacción donde tú le explica en continuar cuando la transacción se va a realizar cuando en este caso yo no lo voy a hacer porque cuando yo ya lo hice y una vez que tú hayas hecho la transacción va a salir aquí la aplicación recuerda que eso es una estructura de la transacción y le das clic aquí donde dice recarga completa ahí le vas a dar un clic uno de ustedes un clic a bien la aplicación va a confirmar que has hecho la transacción y luego va a ser aquí tu monta reflejado además como poder aquí yo tengo ahora 510 ps de 250 510 dólares ahora vamos a ver cómo optimizar esos intereses cómo ganar mucho más dinero recuerda que aquí tienes dos métodos un método que es completamente gratis y otro método que es con inversión yo estoy empezando ahora mismo con el método que es con inversión como puedes ver acá de invertir unos 10 dólares o sea la que incrementar 10 dólares más y ahora me voy aquí a la sección que se pide como poder a la sección y automáticamente se me va a activar en lo que es el número 1 como poder aquí el número 1 eso quiere decir que yo voy a hacer una tarea por día o sea todos los días voy a hacer una tarea voy a ganar aquí 1.80 dólares por tarea o sea esto es lo que yo voy a estar recibiendo no lo que yo voy a estar generando 1.80 dólares bien es poco pero bueno recuerda que sólo ingresó a 10 dólares nada más no y recuerda que para hacer el tip 1 necesitas 510 dólares pero bueno recuerde que en la aplicación ya tienes 500 dólares así que sólo te faltarían 10 nada más aquí el número 2 como puedes ver aquí es 548 dólares pero bueno recuerda que ya tienes 500 dólares en la aplicación sólo te faltarían 48 dólares no y así sucesivamente ahora bien como yo sé el número 1 como puede ahora mismo que está en el número 1 apenas hago su recarga y rápidamente es en el número 1 apenas es el número 1 puedes ya retirar tu dinero si al instante simplemente tienes que hacer la tarea antes recuerda hacer las tareas las tareas simplemente las clientas que tareas y que vas a las tareas con pues yo tengo una tarea simplemente lo de clic aquí en completar vamos a darle un clic ahí me está cargando ves pero un momento que me cargue y hizo como puede a causa de la tarea acabo de ganar dinero ahora vamos aquí en la parte inferior derecha quien me compone que ahora mismo tengo 511.8 usd para decir sus y yo como incremento mi ganas es cómodo para ganar más dinero simplemente en 100 haciendo más tareas pero como poder ahora mismo yo no tengo voluntarias por hacer simplemente tengo que esperar que ese tiempo de acá arriba se agote mira como puedes me queda un poco más de 10 horas bueno casi 11 horas se acaban las 11 horas y listo hago otra tarea no otro dinero voy a generar y luego hago un retiro lo saca el tiempo normalmente hago tareas saca el tiempo tareas y así y así sucesivamente ahora bien te voy a mostrar cómo retirar cómo retirar tus ganancias y dices jesús y cómo hago para hacer mis ganancias en esa sección de casa aquí tiene la sección que es google que es retirar desde mi cursor ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des un clic ahí vas a colocar aquí el moto cuando tú vas a retirar recuerda que en este caso yo puedo retirar 1.8 dólares todos los días ya que eso es lo que vale la tarea no puedo hacer una tarea por día y bueno eso es lo que me pagan por tarea 1.8 no ahora bien aquí simplemente vas a colocar tu dirección de tu billetera si jesús cuál es mi dirección de mi litera bien eso es muy sencillo ahora mismo te va a mostrar cómo tener tu dirección bueno en ese caso yo lo estoy haciendo con vainas le de clic aquí en spot esta parte que llevo no ya hemos estado acá y una ejecución es aquí simplemente vas a buscar usb en la lupa vas a buscar usb así que vamos a jugar aquí en la lupa usb y aquí vamos a que los puntitos en aparecen varias opciones y si se usan que opción ya lo deis clic de la edad que la opción que se deposit porque vamos a depositar a nuestra cuenta de vainas para quien de turba a seleccionar trs 20 simplemente seleccionas aquí tienes la billetera le das clic en copiar una es que tú copias tu billetera vamos a confirmar que es tejota 9 y me acaba tejota 9 m puede pegar la caca hasta ver tejota 9 y eme tejota 9 y vivías la dirección correcta una vez que tú confirmas que la dirección correcta aquí vas a colocar tu contraseña recuerda que al tu crear de una cuenta en esa aplicación las que era una contraseña esa contraseña lo vas a colocar acá bien simplemente colocas su contraseña voy a colocar mi contraseña donde es que tienes colocado tu contraseña es colocado que el motor de azar clic aquí en confirmar ahí le vas a dar un clic donde me sale por favor punto dirección de contacto en este caso yo voy a colocar mi dirección de contacto que en este caso es el recuerdo de todos estos campos le das clic a confirmar vamos a darle un clic ahí listo como poder que sale de retiro exitoso como poner a cabo se retiro así que simplemente se me cuente te voy a mostrar lo que me acaba de llegar pero me recuerda que esto va a tomar un poco un minuto dos minutos bueno tomó un poco así que bien mientras eso te voy a explicar el otro método que tienes aquí en la aplicación porque recuerda que lo mismo te explicado del método con inversión o sea el método que son los como poder aquí están los bips bien justamente es el método con inversión número 1 y simplemente realizar aquí las tareas diarias no bueno recuerda que cada vez que se te agota el tiempo realizarse este método con inversión pero también tienes otro método que es un método completamente gratis que no tienes que invertir nada y parece método le das clic aquí en la parte del medio en team ahí le vas a dar un clic y bien aquí tienes lo que es tu código referido y tu enlace de referido bien lo que yo hago muy sencillo simplemente le dé clic aquí en copiar copia y me enlace referido y ese más se lo vas a compartir con amigos con familiares en foros por internet en grupos de facebook en tiktok en facebook en instagram con la mayor cantidad de personas posibles que tú puedas y con una idea de clic a ese enlace y comienza a generar ingresos optimistas tus ganancias y vas a dar mucho más dinero por sólo haber compartido tu enlace de referencia ahora bien recuerda que en tu compartir en las referencias y que puedes ver cuántos ingresos están generando tu equipo de primer nivel para si estas personas también compartieron su enlace de referencia seré tu segundo nivel si estas personas compartes un enlace de referencia estaría en tu tercer nivel y que puedes ver toda la información cuántas personas en tu equipo cuánto dinero ellos están generando a recuerda que en tu equipo mientras las personas más dinero ganen más dinero están generando tú también vas a optimizar tus ingresos y también vas a ganar mucho más dinero mientras tu equipo vaya creciendo vaya ganando más dinero así que por eso es muy importante compartir tu enlace de referencia no mientras mayo cuando más dinero gane equipo tú también más dinero vas a ganar así que bueno por eso sólo comparte ser más referencia con la mayor cantidad posibles en personas que tú puedas ahora bien bueno ya sabes estos dos métodos el método gratis con inversión con el método gratis y el método con inversión que justamente seguir las áreas para que vamos aquí dentro vamos aquí a mi cuenta viento vamos a ver si ya me llegó vamos a hacer si ya me ha llegado aquí en mi cuenta el depósito así que vamos a actualizar voy a utilizar el momento vamos a hacer si me voy a actualizar y listo como pues bueno me sale que todavía no me llega está en confirmación me sale como poder aquí en amarillo y me sale 1.8 usd que bueno ahora mismo está confirmando pero ahora bien vamos a la misma hora que la aplicación mientras carga y te quiero mostrar esta parte de acá vamos aquí en la sección joe recuerda que aquí puedes ver bueno más información sobre la aplicación de que trata no puedes ponerle clic y ser un poco más a ver en recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta aquí en la aplicación simplemente le das clic en la parte aquí arriba como puede haber una especie de un icono de algo así que no que quiere decir soporte bien ahí le vas a dar un clic una foto le des un clic ahí bien aquí tienes lo que es el soporte por telegram de chanel simplemente le das un clic ahí vas a ir a tener y cualquier duda o pregunta que tengas de la aplicación lo vas a hacer y ellos te lo van a resolver ahora bien vamos ahora mismo aquí a mi cuenta de vainas vamos a decir si ya me llegó el depósito como puedes ver está por confirmarse ya estaba casi llegando me vamos a ver listo como para que me sale completado como el retiro ha sido exitoso ya me acaba de llegar el 1.8 dólares que acabo de retirar de bueno de la aplicación no y recuerda que esto lo puede hacer todos los días o bueno en sí lo puede hacer cada vez que se agota el tiempo no cada vez que se agota aquí el tiempo a su tarea 1.8 dólares y simplemente retira y así vas optimizando tus ingresos retirando retirando y para optimizar tus ganancias comparte tu enlace de referencia y bien hasta que este vídeo si te gustó te agradecería mucho que le des un like y ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo